antes de que un ciudadano muerto, policía muerto, prefiero al delincuente en el cementerio ¿Cuándo van a dejarlo? No vamos al mensaje Mucho lagrón con muchos No vamos al mensaje No vamos al mensaje que la voz es peor No dependes a los delincuentes A ver, aún no quiere No, 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 no es el delincuente No, no, no es el delincuente Depienda a los delincuentes y salarma porque nosotros queremos que el delincuente va al cementerio O sea, el delincuente tiene un tarnero delincuente Que tiene un tarnero delincuente A ver, a ver, ¿qué es lo que se discute acá? ¿Qué se discute acá? Por favor, ¿qué es lo que se discute? El delincuente inicia una acción, sale a cometer un delito, a matar o morir Y la persona que es víctima de ese delito se tiene que defender Yo tengo que decirlo A ver, a ver, a ver, me está mirando todo el acuerdo Vas a decir un personal de las fuerzas de seguridad Se tiene que defender si no es grande ¿Tiene que defender la delincuente y la acción de un punto de la matar? ¿Qué es lo que se discute acá? ¿Qué es lo que se discute acá? No, no, no estoy diciendo que defender la delincuente Pero quiero hablar a la delincuente A ver, por favor A ver, que le da la delincuente ¿Puedes poner un punto? Por favor, doctor, el descuento, gracias por estar Diga, diga, diga